Marlon Goliath Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas darle tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con boca pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amable a Dios Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con boca pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde, ya lo siento, amargo es el adiós